Bienvenidos al avance del capítulo 9 de la telenovela Vencer la Culpa. Lorena se presenta con Manuela pero al ver que está muy ocupada decide esperar para regresar en otro momento. Amanda le pide a Luis Felipe y a Valentino que salgan un momento de la habitación. Valentino le pregunta por qué. Amanda le responde que necesita hablar con su abuelo. Luego de irse Amanda muy molesta le reclama a Everardo por haberse hecho daño él mismo. Y de paso echarle la culpa a ella. Tamara interviene y le pide a su mamá que no hable así ya que seguramente Luis Felipe se confundió con las pastillas. Leandro defiende a su papá y le aclara a su madre que no le crea de lo que le dijo su hijo. Ya que seguramente eso fue uno de los tantos juegos que hacen los adolescentes. Obregón felicita a todos por su gran esfuerzo pero Paloma le reprocha por su mala conducta en la empresa. Luego de terminar la junta Tolita le dice a Paloma la manera en la que la defendió el papucho de Franco. Paloma le afirma que eso es cierto pero le aclara que de todas formas Franco es igual de prepotente que Obregón. Tolita le dice que es cierto pero le tira en cara que ella también tiene algo de culpa por lo que le pide que le baje un poco a su mal humor. Lorena le miente a Manuela del trabajo que ella está ejerciendo. Manuela le dice que le parece muy bien luego muy confundida le pregunta cómo supo su nombre aclarándole que en el centro la única que se encarga de hacer esas cosas es Vicky. Lorena se inquieta mucho y rápidamente inventa cualquier cosa con tal de no sospechar mucho. Vicky le pide a Lorena que la acompañe para hablar de su caso. Lorena acepta pero antes de irse le estrecha la mano a Manuela. Ella con mucho gusto le da la mano y le desea suerte. Luego ella muy intrigada busca en internet más datos sobre Dulce. Pablo contrata al detective privado y le suplica que por favor haga todo lo posible para encontrar a su hijo. Mientras tanto Leandro trata de convencer a su madre para que entre en razón de que lo que hizo estuvo mal. Pero Amanda no desiste y le aclara a sus hijos que ella no piensa cambiar de opinión. Everardo se coloca como la víctima y exclama que mejor no le insistan más a su madre ya que él tiene toda la culpa por haber perdido su confianza. Enrique platica con su nieto Andy y le dice que él no tiene cabeza para manejar los celulares. Andy lo mira y le pregunta por qué está tan distraído. Enrique le responde que no es eso sino que solo pensaba en el tiempo en el que le van a dar a su perrito. Andy muy pícaro le pregunta si acaso es que quiere ver a la señora Amanda. Enrique se pone nervioso y le responde que no. Janely habla con su hermano y le comenta que el director le dio chance para presentar un trabajo. Genaro se alegre y le da un abrazo. Luego Janely exclama que ella va a salir un momento. Genaro la detiene y le pregunta para dónde va. Ella le responde que irá a buscar algunos datos que le va a dar la profesora. Por otra parte Paloma le dice a su amiga que ella mejor se va a su casa ya que no aguanta quedarse ni un minuto más en la empresa. En ese momento Paloma recibe una llamada y pregunta quién es. Manuela se presenta y al mismo tiempo le comenta que quiere hablarle un poco de Dulce. Pablo habla con su hijo y le comenta que ya está realizando la búsqueda con el detective. Pablito se alegra y le pregunta si entonces va a regresar a la casa. Pablo le responde que lo hará muy pronto aclarándole que siempre va a estar visitándolo. Vicky entra a la oficina y le comenta a Manuela que le pareció muy extraña la manera en la que actuó Lorena. Ya que solo vino para que al final no llegaran a ningún acuerdo. Manuela le menciona que ella también pensaba lo mismo. Enrique le pregunta a Amanda por qué está tan desanimada. Ella le responde que está preocupada por su empleada Dulce ya que lleva mucho tiempo desaparecida. El muy impactado le hace saber que está dispuesto a ayudarla con cualquier cosa. Paloma llega a su casa. Sus padres le preguntan si acaso ya la echaron de la oficina. Paloma le responde que no aclarándole que de hecho su jefe le dio un descanso en lo que sobra del día. Así que ahora decidió hablar con una psicóloga para saber algunas cosas sobre Dulce. Sus padres se alegran por eso ya que ahora sí necesita poner orden en el apartamento que le rentó. Más tarde Enrique decide criar a su perro. Andy exclama que su nombre será Arrachera. Enrique le pregunta de dónde sacó ese nombre. Él le responde que así le decía su madre a su perrita. Además que le gusta que sea así para que pueda hacerle compañía a Chimichurri. Julieta conoce el nuevo departamento por lo que muy contenta aprovecha para tomarse fotos en todas partes. Luego va al balcón y después de tomarse una foto junto a sus padres le dice a Leandro que el departamento está muy hermoso. Él le dice que se alegra mucho de que piense así y le promete que su armario va a estar lleno de ropa. Luego le pregunta a Manuela qué piensa ella. Manuela le responde que no está mal pero que aún así van a necesitar un tiempo para pensarlo. Julieta se molesta y le pregunta a su mamá por qué va a pensar. Manuela le dice que no entiende por qué se enoja. Janely atiende el negocio de Amanda. En esas un chico se acerca y le pide que le venda un producto para su perrito. Ya que cuando vino el otro día ella no se lo dio. Janely se disculpa. El chico le dice que no hay problema y que desde que la vio le pareció una chava muy alegre a comparación de Dulce. Además que de repente cambiaba de parecer cuando su novio la llamaba. Leandro le dice a Manuela lo bueno que es el departamento. Ya que no solo está cerca de la escuela de Julieta sino que también es muy seguro. Manuela muy seria le recuerda que ella solo iba a verlo para darle gusto a Julieta. Su hija muy desilusionada le dice que está decepcionada de ella. Aclarándole que es por eso que no quiso avisarle del viaje. Manuela se sorprende y le pregunta de qué viaje habla. Ella al ver que ni siquiera se acuerda se ríe de la rabia. Leandro interviene y exclama que si quieren él podría pagar todo. Julieta se emociona mucho y le pregunta si en verdad lo va a hacer. Leandro le responde que sí y lo único que necesitan es la autorización de Manuela. Pablo llama a Chela y le pide que le pase el número de su tarjeta. Ella le responde que no puede ya que Carmina se está haciendo cargo. Pablo le pregunta por qué ella está haciendo eso. Chela le responde que la misma Carmina le dijo que ella se iba a encargar de las tarjetas. Manuela le aclara a Leandro que no es necesario que la lleve a su trabajo. Leandro le dice que no hay problema además que pueden ir platicando sobre el departamento. Manuela le aclara que ella no lo va a tomar porque él aún sigue casado y no le gustaría pensar que él está con dos chicas a la vez. Más tarde él llega a su trabajo pero al ver a Lorena allí le pregunta qué hace. Lorena le responde que quiso pasar un rato a verlo. Él le menciona que estaba en una cita de trabajo. Lorena le pregunta si acaso le está diciendo la verdad. Él trata de evadir el tema y le pide que mejor se vaya para la casa. Pero Lorena no desiste y le dice que ella lo único que quiere pasar es tiempo con él. Paloma va al negocio de Amanda. Esta la recibe y le pregunta qué va a querer. Paloma le responde que ella solo está buscando a Amanda. Ella se presenta y le dice que es ella. Leandro se molesta mucho con Lorena y le dice que se parte el lomo trabajando para sacar adelante a sus hijos y a toda su familia por lo que no va a aceptar que ella se moleste con él por algo que no hizo. Lorena se lamenta y le pide que la perdone. Por otro lado Manuela le pregunta a Amanda y a Paloma por qué razón no averiguaron más cosas sobre la vida de Dulce. Ya que ellas eran las únicas que convivieron más tiempo con ella. Paloma le responde que ella no es detective como para investigar eso. Enrique habla con Andrés y le pide que la próxima vez debe cuidar su imprudencia. Andrés le dice que él tenía que hablar ya que si no lo hace jamás va a poder ver a Amanda. En ese momento Tamashiro llega y pregunta qué pasa. Andrés le responde que su abuelo ya tiene un perrito y que está muy linda al igual que la amiga del abuelo. Enrique le pide a Andrés que cuide sus palabras pero él no desiste y le dice a su madre que en cualquier momento su abuelo va a salir con la señora Amanda a tomar café. Por su parte Manuela habla con las chicas y les comenta de las heridas que le vio a Dulce cuando fue a su consultorio. Paloma y Amanda exclaman que ellas también la notaron como si tuviera muchos golpes. En ese momento Yanely muy inquieta deja caer un vaso ya que teme decir que su hermano tuvo algo que ver con Dulce. Manuela exclama que ella va a denunciar el caso para que empiecen la búsqueda contra el agresor ya que no pueden permitir que esa persona ande suelta. Amanda le menciona que en la colina de la esperanza escuchó varios casos similares y le pregunta a Yanely si ella vive en ese barrio. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción. ¡Gracias! ¡Gracias!